Hola amigos, ¿qué tal estáis amigos, amigas? Para todos los que me seguís en Facebook y en YouTube y todos los compañeros, os presento una canción que viene de nuestro querido continente africano. Es una canción de estos maravillosos compañeros, nuestros vecinos, en el cual reflejan dónde se encuentran, en un poblado, cantando felices, porque allí, a pesar de la pobreza en la que se encuentran, son más felices que nosotros. Y de hecho, se lo dedicaré a ellos. Esta canción la tocaron unos cuantos, lo compuso un africano, un compañero de África, y también la han versionado muchos otros, la coral universitaria, la coral discantus, otros coros la han versionado esta canción, y ahora me toca a mí. ¡Os presento! ¡Silla Jamba! ¡Silla Jamba y Cucanien y Cuencos! 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 Si te haganba Gan bai kuka ni le gomgo Si te haganba ku ká ni le gomgo Si te haganba ku ká ni le gomgo Si te haganba ku ká ni le gomgo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!